El proyecto de Abarquita es algo nunca visto, porque es un verdadero cambio lo que vamos a tener todos, un verdadero cambio. Hay muchos proyectos, pero como este no, porque este fue pensado para nosotros y construido para nosotros. Y está todo lo que nosotros necesitamos adentro, como comunidad. El presidente se ha tomado el corazón en la mano para pensar en nosotros. Siempre dicen que de una... Bien, escucharon ahí un testimonio de una de las personas favorecidas con uno de los apartamentos o una de las propiedades de la nueva Abarquita. Vamos a seguir conversando con el señor José Miguel González Cuadra, que es la persona que tuvo a su cargo la planificación, la ejecución e incluso la selección de las personas que iban a ser favorecidas con eso. Porque se hizo un censo, ¿no? Así es. De todos los habitantes. Ese fue la semilla inicial y lo que nos da la fuerza y la credibilidad en el proyecto. Se hizo un censo, y es un censo que se mantuvo activo, Miguel. O sea, se hizo un censo en un momento dado, pero eso fue hace casi cuatro años, tres años y medio. Entonces, teníamos un departamento dirigido por un matemático, el señor Milán, que con un equipo de dos personas mantuvo el censo constantemente activo. Hubo deceso, hubo personas que se mudaron, hubo nacimiento de niños. Y él, además, fue levantando el censo hasta el mínimo detalle por familia de las enfermedades, en los ingresos económicos, si trabajaban o no trabajaban. Y al final, toda esa información es la que nos daba si tenía algún impedimento físico para la hora del apartamento, de cuántas personas teníamos con impedimento físico. Porque el 5% aproximadamente de los apartamentos se diseñaron para personas que tuvieran algún impedimento físico. Entonces, toda esa información y ese censo fue la verdadera base para nosotros poder tomar decisiones hacia dónde y qué enfermedades. Vamos a suponer el centro de atención primaria y diagnóstico que hay en la barquita. Los doctores ya tienen toda esa información y saben cuáles son las enfermedades que hay primariamente, cuáles son aquellas circunstancias de personas que vamos a suponer muy... Tenemos alrededor de 60 personas que son envejecientes, que viven solos. Entonces, esos van a tener una atención a través de... La primera dama va a tener... Se está construyendo, es de las pocas facilidades que vamos a terminar, que se llama Reside. No, ahora se me olvidó el nombre. Tiene un nombre, pero ahí vamos a atender a los adultos, donde se les va a acompañar. Va a haber un médico de familia que sí tiene que visitarlo a la casa. O sea que toda esa información de ese censo es el que nos ha servido para poder tomar las decisiones y poder ayudar a todas estas personas y estas familias. Es decir, que todas esas experiencias que han acumulado se van a replicar en otro proyecto similar. Así es, así es. La convivencia con personas que no viven o que no vivirán en la nueva barquita, ¿cómo sería? Es decir, sus amigos podrán entrar libremente a la barquita y compartir en las instalaciones deportivas, en los negocios, podrán ir ahí a los negocios a comprar. La avenida principal, que es donde está el eje del proyecto, Las Avillas, es una avenida que arranca mucho más arriba y que es rodeado por otros barrios, como Las Avillas. Está el otro, lo que es la Brisa de los Amas. Entonces, todas esas facilidades, tanto el centro progresando, las iglesias, el comercio, los parques, es parte también de todas las facilidades que se le ha brindado a todos esos barrios que están alrededor de la nueva barquita. Y ellos tienen acceso total para el desarrollo también de sus hijos y para ellos también, si tienen que ir al centro de atención primaria, el mismo liceo que construimos. O sea, que todo es parte, no solamente para la nueva barquita. Las facilidades son para todos los barrios, Las Brisas de los Amas, Las Avillas y los otros que están en la cercanía. La decisión presidencial, por ejemplo, de hacer, continuar con ese proyecto, ¿ya ustedes identificaron exactamente los lugares donde se pueden hacer una nueva barquita? Sí. Lo que pasa es que lo que se ha hecho es analizar el resto de los barrios que hay en las riberas del río Osama. Y ya se ha hecho un estudio y en los próximos meses se le va a presentar ya al presidente. Hay estudios preliminares que él mismo ha visto, pero la solución de los otros barrios no es la misma de la nueva barquita. La nueva barquita era una zona donde no se podía construir y ahí no puede haber ningún tipo de construcción. El resto de los otros barrios tienen algunas zonas que no puede haber construcción, pero tienen otras que sí. Y lo que hay que hacer es rehabilitar muchos de esos barrios, parecido a lo que se hizo en Río de Janeiro con las favelas. Entonces, hay partes que hay que desocupar, pero hay otras partes que lo que hay que facilitar, la de equipamiento, de áreas de entretenimiento, de parques, rehabilitar los servicios como agua, energía. De calles, entonces, cloacas. Entonces, es una combinación. Lo de la barquita fue algo especial porque es una zona donde no podía haber ningún tipo de edificación. En el resto es una combinación. Cuando la gente se entera de que el gobierno tiene un proyecto nuevo de construcción de vivienda, la gente comienza a arrimarse al sitio, ¿no? Sí, claro. Y comienza la gente a emigrar a ese lugar. ¿Qué medidas se están tomando para evitar que eso ocurra? Bueno, es que nosotros vamos trabajando adelantado. Si usted ve, el presidente anunció el día de la inauguración lo de la barquita norte. Ellos no sabían que el presidente ya iba a anunciar eso. Y eso nosotros lo empezamos a estudiar hace dos años y medio. Cuando ellos empezaron a decirnos que ellos pasaban por situaciones parecidas, nosotros empezamos a analizar. Cuando nos dimos cuenta de la situación, que había una parte de la barquita norte, no entera de que sí era afectada, y lo que nosotros tomamos era la determinación de los 6 metros. Los 6 metros de altura del río es lo que se inunda aproximadamente la histórica, que fue el huracán George, que se juntó con aquella tormenta, fue alrededor de 5 metros algo. Entonces, nosotros llevamos a los 6 metros en la barquita. Igualmente hicimos la barquita norte, y nosotros hicimos un censo hace dos años que fuimos como que éramos salud pública, que estábamos censando para el Chincuncuya, que en ese momento se estaba desarrollando. Pero era para nosotros levantar el censo exacto de que había. Y fíjense que el día de la inauguración de la barquita, el presidente enseña el documento, donde ya yo había también llegado a un acuerdo con el presidente de la Junta de Vecinos, nosotros le habían enseñado el plano, y le dijimos, mira, esto es la situación que hay, y si ustedes están de acuerdo, entonces lo podemos ejecutar. Y él también estuvo de acuerdo, y se anunció. Ya nosotros tenemos los censos hechos de muchos de los barrios que se van a trabajar. Entonces, la misma comunidad, fíjense que la misma comunidad no permitió nunca que ahí se volviera a construir. Ellos adoptaron lo mismo que adoptamos la barquita. Si nosotros decimos que le íbamos a intervenir, el presidente de la Junta dijo, aquí no se puede construir tampoco, como hicieron en frente. Y yo creo que el resto de los barrios han entendido que si todos protegemos, vamos a poder hacer las cosas que hay que hacer. Yo creo que el presidente ha demostrado que él cumple la palabra, que tiene credibilidad. Esa credibilidad también nosotros la necesitamos por parte de la comunidad. Si ellos no ayudan a esa credibilidad, no vamos a poder acometer la cantidad de obra, porque la barquita hay muchas, como tú dijiste ahorita, en la República Dominicana. La única forma que vamos a poder solucionar es que tenemos que tener credibilidad de ambos lados, para poder verdaderamente ir a solucionar muchos de estos problemas que hay en el país. Su experiencia con la nueva barquita podría ser el comienzo de una decisión personal muy importante, que usted finalmente se decida por la política. No, 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 eso nunca, eso nunca. Yo creo que mi labor es como empresario, y en esto fue algo especial de que el presidente me pidió que colaborara con él en este proyecto, porque nosotros nos conocimos, y nos hicimos amigos por temas sociales, fue con el tema del Banco de los Pobres desde el año 99, que fue lo que nos unió y nos identificó. Y en este momento él me pidió algo muy específico que fue esto, pero mi labor, a mí me gusta mi labor como empresario, me gusta generar empleo, me gusta crear empresas, entonces eso está ahí y ese va a ser mi camino. Pero en el momento que haya que hacer cosas como esta, de que uno tenga que ayudar, pero, y tenga que ayudar y lo haré con muchísimo gusto, y yo en realidad lo que he hecho es tratar de coordinar y colaborar la idea del presidente que se haga realidad, pero muchas de las personas que intervinieron son servidores públicos. Yo oigo que, bueno, que el sector privado intervino en este proyecto, pero en realidad yo siempre he sido simplemente un coordinador donde me ha ayudado de estos servidores públicos, que les voy a decir que tenemos que reconocer el servidor público. Yo creo que todas estas personas que están de una forma u otra ejerciendo esto, es una labor muy sacrificada, es una labor que son siete días a la semana, yo diría 18 y 20 horas, que estas personas le están dedicando, porque el que trabaja con las comunidades, esto es algo titánico, titánico porque todo el mundo tiene necesidades, y muchas de estas comunidades ven en estos líderes políticos, estos líderes comunitarios, su única forma de salir del drama que están viviendo. Entonces, para ellos, la verdad que mi reconocimiento, y pueden contar conmigo, yo colaboraré de donde mejor lo puedo hacer, que es del sector empresarial. Sin embargo, el entusiasmo que usted le imprimió a ese proyecto, parece decir que usted tiene una vena política. No, yo tengo una vena social, una vena social sí la tengo. Pero lo social mejoraría la actividad política. Sí, pero también desde el sector empresarial. Yo creo que, mira, Miguel, viendo la situación de nuestro país donde está, requiere de que todo verdaderamente, si queremos verdaderamente lograr el desarrollo de la totalidad, de que salgamos de esa pobreza extrema, que todavía viven muchos dominicanos, requiere, y muchos empresarios, muchos, y profesionales, aquí hay una cantidad de gente ayudando y tratando de mejorar esas vidas, pero yo creo que requiere todavía un mayor esfuerzo, requiere todavía de mayor sacrificio, de mayor dedicación, y yo estoy dispuesto a hacerlo, manteniendo mi rol como empresario, y en este tipo de casos como este, o en otro que se me requiera, también estaré tratando de ayudar. El presidente dijo en ese discurso que se lo había pedido prestado a su familia. Sí, sí, sí. Pero no dijo el plazo, ¿no? Dijo el plazo, bueno, bueno. Bueno, muchísimas gracias por la amabilidad. Gracias a ti. Gracias a ti. Es el privilegio de una entrevista tan importante y saber realmente cuál es el contenido total y global del esfuerzo que se está realizando para mejorar las condiciones de vida de esas comunidades que han vivido en una espantosa miseria y escasez verdaderamente asombrosa. Vamos a hacer una pausa, después de ella regresamos. Continúen, por favor, con El Despertador.